Buenas tardes, Buenas tardes, Dariela, televidentes y oyentes que se informan con nosotros. Sí, llegó la esposa del italiano aquí a la morgue judicial capitalina, al igual que varios de sus familiares. Sin embargo, no quisieron brindar ningún tipo de información. Se esperaba que a la una de la tarde el cuerpo ya fuese entregado a los familiares debido a que la autopsia correspondiente ya fue realizada. Pero hubo un atraso por el tema de documentación ya que necesitaban constar que él era residente y que tenía papeles hondureños. Pero ya todos estos trámites se han logrado solventar por lo que se cree que en un par de minutos se estaría entregando el cuerpo. Reiteramos, a la una de la tarde se esperaba que entregaran ya el cuerpo. Se nos ha dado a conocer al departamento de prensa de Hable como habla Televisión Digital que él mismo estaría siendo trasladado hasta la ciudad de San Pedro Sula donde será cremado. Allá es donde se estaría desarrollando este procedimiento porque en un momento se esperaba o se decía que él mismo podría ser repatriado. Sin embargo, ya esta información se ha descartado. Reiteramos, el cuerpo sin vida será llevado a la ciudad de San Pedro Sula. Entendemos que en pocos minutos estamos a la espera. Este es el movimiento que se vive acá en la morgue judicial capitalina. Y también importante destacar o de nuevo decirlo que sí llegaron sus familiares. La esposa, otros que la acompañaban, pero no quisieron brindar ningún tipo de información. Algo sí recalcaron, que no se van a ir de Yuzguare, el lugar donde por años ya estaban viviendo. Dijo uno de ellos que a pesar de que tienen miedo por la represalia o lo que se puede generar luego de todo esto que ha ocurrido, ellos van a seguir habitando esta comunidad de la zona sur del país. Así que estamos a la espera para que las autoridades de medicina forense hagan la entrega del cuerpo a los familiares. Entendemos que ya ellos no van a regresar en ningún momento. Han dejado realizado todo el trámite con una de las funerarias capitalinas que se va a encargar de retirar el cuerpo sin vida del italiano y posteriormente llevarlo hacia la zona sur, zona norte del país, perdón, donde entendemos será cremado sus restos y de esa manera pues dar por finalizado todo esto que se ha convertido sin duda en una tragedia para la familia y también para quienes formaron parte de esto que ocurrió en Yuzguare, Choluteca. Así que junto a Alejandro diría vamos a permanecer en el lugar, es así como luce a esta hora de la tarde. Reiteramos, se dijo que a la una de la tarde era la entrega, sin embargo ya han pasado 39 minutos y no ha sido así. Esperamos que en pocos minutos ya puedan entregar el cuerpo y en caso de que lleguen familiares nuevamente pues únicamente vamos a mostrarles las imágenes porque a pesar de que se les ha pedido en varias ocasiones que en declaraciones ellos han dicho no, situación que respetamos y comprendemos por supuesto en Hable como habla Televisión Digital. Por ahora, a la espera compañeros, regreso con ustedes a Estudios Centrales si no tienen consultas. Que vas que por esta información y dándole seguimiento.